¡Vamos a intentar ser breves! Vamos a darle primero la palabra a Nicanor, después a Julián y después yo mismo. Y después vamos a tener unos pinchos a las seis en la facultad, a las seis. O sea que tendremos que aguantar el hambre hasta esa hora. Bien, vamos a empezar. Nicanor, te paso la palabra. Bien, vamos a hacer una valoración de las reuniones y del trabajo conjunto entre nuestras instituciones. El tema de las Jornadas de Cultimedia, organizado por la Red Internacional de Diversidad Cultural y Nuevos Medios Cultimedia, el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco, Yeusko y Kaskunsa, la Sociedad de Estudios Vascos, con el tema de dimensiones políticas, sociales, culturales, digitales y no digitales del espacio público, termina hoy. También hemos recibido el apoyo financiero del Vicerrectorado del Campus de Guipúzcoa, del Gobierno Vasco, de la Caja Laboral Kucha y de Eusko y Kaskunsa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Estas jornadas anuales tienen lugar en San Sebastián, aprovechando también la capitalidad cultural de la misma. Y se plantearon tres días de reflexión sobre la ciudad y los espacios virtuales de convivencia, centrándonos en el tema de la comunicación intercultural y del papel de los nuevos medios de comunicación. En relación con este tema, queríamos llamar la atención sobre cuatro puntos fundamentales, que serían la ciudad entendida como cuerpo. Es decir, hemos entendido la ciudad como un cuerpo y nos centrábamos en el análisis de la piel, el pulmón, el cerebro y el corazón de cada uno de ellos. Tenemos 32 ponencias de Alemania, Polonia, República Checa, Austria, Italia, República Dominicana y España, que han abarcado un espectro muy amplio de diferentes disciplinas técnicas, como la filosofía, la sociología, la pedagogía, las ciencias de la comunicación y de la cultura, las ciencias políticas y el derecho, la ingeniería y el mundo empresarial. Hemos tenido, comenzamos las jornadas con la conferencia del profesor Gerhard Wanser, que nos hizo un resumen del trabajo que se hizo anteriormente en CultMedia y que se titulaba 14 años de red internacional, diversidad cultural y los nuevos medios. Y en esta ponencia decía que hemos conseguido crear una estructura que se basa en intereses comunes, en una atención mutua basada en la tolerancia y en la confianza mutua, hasta el punto de que bastaba una llamada de teléfono, un correo electrónico o una carta para poner en marcha un proyecto conjunto. Creo que hizo una buena descripción de lo que es nuestra red. Vamos a pasar a la piel de la ciudad. Julius Erdmann, que hablaba de las nuevas dimensiones de la mediatización del espacio público, inscripciones, movimiento de los signos e interfaces, planteaba que la cuestión del papel que desempeñan las interfaces técnico-mediáticas, así como las tecnologías móviles en una ciudad para la vida diaria y cuáles serían sus consecuencias para nuestra percepción del espacio público. A través de las ampliaciones mediáticas se añaden informaciones al espacio urbano, se le convierte en una experiencia real y se le somete a un determinado control. Y esto lo ha mostrado con una serie de imágenes. Anneli Rottegel, la ciudad sostenible, la construcción intermedial del espacio público en la comunicación sostenible, ha hablado en su conferencia, que estaba inspirada por los análisis llevados a cabo en el marco del estudio lingüístico urbano, entre otros el proyecto de investigación sobre sostenibilidad y construcción del espacio en el discurso urbano de la Universidad de Darmstadt. Ella pretendía abordar algunos problemas de comunicación específicos desde la perspectiva de los diferentes modelos de sostenibilidad, la comunicación del qué, formas de presentación lingüísticas y visuales típicas de la comunicación, la comunicación del cómo, así como las influencias de la utilización de los medios, la comunicación del hecho. Así, para ella es una tarea urbana el hecho de lograr la sostenibilidad de la comunicación. Andrew Kipas hablaba de la virtualización de las posibilidades de las funciones de la ciudad, cambios y amenazas, y dijo que la ciudad era un lugar en el que una persona podía conseguir un cierto nivel de seguridad y bienestar. En la actualidad, el desarrollo de los medios ofrece a través de la virtualización nuevas oportunidades, como, por ejemplo, un mejor acceso directo a determinadas instituciones, cambios como, por ejemplo, la participación virtual versus participación real y amenazas, como, por ejemplo, una disminución de los contactos interpersonales. José Ignacio Galparsoro, ciudadanos libres o esclavos voluntarios de la red, nos hablaba de las ideas de Bin Chung Han. Han, un filósofo que contempla las ideas de Nietzsche y de diferentes autores franceses, analiza nuestro presente centrándose especialmente en las consecuencias del surgimiento de la red digital. Ignacio Galparsoro afirma que la sociedad en que vivimos presenta dos características fundamentales que se complementan entre sí, la sociedad de la transparencia y la sociedad de la digital. Estas dos características, según Galparsoro, tienen grandes consecuencias para el hombre que vive en ella, que puede escapar de la esclavitud impuesta si logra transformar el espeso cualitativo de sus acciones. Ignacio Allestaran, Hamlet no es ninguno, el águera y la ciudad en la era de la reproducción turística, comenta que la ciudad siempre ha sido un proyecto de futuro. Por supuesto, para el turista y para el migrante, las ciudades poseen múltiples significados. Y ha mencionado algunos ejemplos al respecto. Las ciudades son el lugar adecuado para los cuerpos y los no cuerpos en la era de la reproducción turística. Andrés Merejo ha hablado de la ubicuidad del sujeto cibernético en el cibermundo. Alexandra Cucior y Paulina Cucior han hablado del robo de la identidad, el ascenso del problema o un problema en ascenso y sus consecuencias multidimensionales. Las dos autoras han hablado del fenómeno del robo de identidad, presentando tres tipos de técnicas utilizadas por los delincuentes para obtener datos y han hablado también de formas que tenemos para protegernos y para no compartir nuestros datos personales involuntariamente. Y han hablado de las consecuencias multidimensionales de este fenómeno del robo de la identidad. Quiero disculparme de antemano si no pronuncio bien algunos de los nombres. Voy a hacer todo lo que pueda. Después hemos escuchado la conferencia de Mariola Subskolska-Yanowska, la ciudad como performance, la ciudad performativa, el arte como política. Para Jacques Rancière, según Mariola, cualquier performer es como un político aristotélico, por lo que sus declaraciones no son puramente lingüísticas, sino también institucionales y sociales. Dicho de otro modo, el arte performativo es un arte vivo y dado que es una realidad, la responsabilidad social de los artistas performativos es muy interesante y es objeto de investigación. Un espacio performativo interesante e inspirador es el espacio urbano, por lo que las ciudades contemporáneas y modernas parecen ser un agora excelente para los performers o artistas que crean tanto su propio mundo como el nuestro. Tadeusz Mitzka, de la ciudad del futuro de Antonio Santelía, la ciudad virtual contemporánea, Mitzka analizaba el futuro de las ciudades virtuales teniendo en cuenta la opinión de investigadores que afirman que la relación entre la realidad y la realidad virtual ya no se encuentra determinada por procesos de bifurcación, porque estos se han visto sustituidos por procesos de transversalidad. Mitzka se pregunta si las ciudades virtuales se convertirán en un mero elemento de los juegos informáticos o influirán en la realidad y la funcionalidad de las sociedades urbanas contemporáneas. Javier Insausti, que está sentado a mi vera, hablaba de imaginar la ciudad del mañana, los edificios de Hundertwasser como manifestaciones de una arquitectura para otra ciudad y el profesor Insausti defendía la postura del arquitecto Hundertwasser que procede de una generación que se tomaba muy en serio las ideas y los impulsos de la teoría crítica en su obra encontramos una continuidad creativa y optimista, aunque no ingenua, de ese legado crítico. En el fondo el problema es que el hombre ya no se siente en casa en estas paredes por lo que busca compensaciones que en vez de mejorar dicha vida la empeoran aún más. Los colores oscuros, la falta de naturaleza, etcétera, circunstancias que no invitan a una mejora del entorno vital y de la convivencia entre ciudadanos. Y a continuación voy a pasar a Topos como pulmón de la ciudad y empezamos con la conferencia de José Mármol sobre la identidad como unidad digital y fragmentación social, una construcción paradójica. Su conferencia procuraba inscribirse en el debate acerca de la complejidad contemporánea de los procesos sociales de construcción identitaria en un marco de relación paradójica entre identidades fugaces o inasibles, fragmentación social, etcétera. Zvigniew o Nierczuk o algo así. La actividad propia de los polacos que trabajan online en la red, los usuarios de Internet en Polonia, según el autor, lo consideran fundamentalmente o consideran Internet fundamentalmente como un medio de comunicación, de información, entretenimiento, servicio y creatividad. No obstante, tan solo una minoría busca creatividad y actividad en la red. ¿Por qué? Porque es así, se preguntaba el autor. El autor nos daba algunas pinceladas para explicar las causas y las posibles consecuencias de esta situación que, por desgracia, no he listado en mi resumen y no recuerdo exactamente. Magdalena Volek, La vida de las cosas. Todavía podemos aplicar una categoría de funcionalidad. Según Magdalena, el objeto que representa el sumum de las posibilidades técnicas y creativas actuales constituye la base técnica mínima del mañana. En este contexto, la funcionalidad de las cosas se vuelve inútil o al menos es una mera categoría histórica, es decir, pasada, caduca. Botkan Zeller, Genius Lodzi y los medios de comunicación de masas sociales se concentraba en la región de la Alta Silesia, que es una región con una serie de particularidades históricas y políticas. Y según Bogdan, sería importante saber hasta qué punto los cambios actuales en los medios de comunicación, en especial la aparición de los medios sociales, fomentan la percepción y memoria histórica de esa región, del carácter especial de la región de la Alta Silesia y de sus habitantes, por supuesto. Constantín y Cornelius Koilen nos han hablado de la simultaneidad de las simultaneidades e Internet. Los autores creen que el fenómeno de Internet en cuanto a la manifestación de la simultaneidad se nos presenta como un reto en el sentido de sustituir los topos de la simultaneidad de lo no simultáneo por el topos de la simultaneidad de las simultaneidades. En este contexto deberíamos analizar hasta qué punto la globalización de Internet contribuye a que las desigualdades se produzcan en lo no simultáneo, se produzcan o sean inducidas en lo no simultáneo. La siguiente conferencia es, pasamos ya al área del cerebro de la ciudad y comienza con la ponencia de Gerhard Pantze, el desarrollo sostenible como modelo acerca de las interdependencias del desarrollo sostenible, cultura y técnica. El concepto del desarrollo sostenible cada vez se convierte en una idea más fuerte y más regular. es un desarrollo sostenible como un modelo y en ella las relaciones con la cultura por un lado y con la técnica por el otro cobran una claridad mayor. Un desarrollo sostenible es una cuestión de cultura y la técnica es una parte inmanente de la cultura. La discusión sobre la cultura y sobre la sostenibilidad tiene lugar a un nivel de abstracción muy alto porque se trata por un lado de hablar del concepto de cultura y por otro lado de hablar o debatir los puntos ciegos culturales de la sostenibilidad. Según Pantze hay más preguntas que respuestas y habría que debatir si debemos hablar de decrecimiento, de evaluación de la visión, de pensamiento del futuro, de un nuevo contrato social, en el sentido de Jean-Jacques Rousseau o de John Rawls, etc. Es decir, que él ha citado diferentes loci relevantes para este debate de la cuestión de la sostenibilidad. Julián Pacho, que soy yo mismo, he hablado de la legibilidad del mundo en la época digital, sobre las características ontoepistémicas de la realidad virtual y sus consecuencias y yo he intentado explicar algunos rasgos característicos de la fase de la escritura digital y cómo estas características se diferencian de las culturas orales y de las fases anteriores de la escritura manual, tipo el libro de Gutenberg. Y yo he planteado la cuestión de cuáles son los rasgos de la fase de escritura digital, si nos ofrece una nueva legibilidad o una nueva visión del mundo o de un nuevo mundo. Y me planteaba si se creaba una nueva naturaleza, un nuevo mundo, al que debíamos adaptarnos. Y estamos todavía aprendiendo a hacerlo. Y no sabemos si con éxito o no. Las características fundamentales del mundo virtual y la densificación del idioma digital ha sido otro aspecto que he subrayado en mi ponencia. Irene Krebs, interdependencias entre las culturas y la informática. El avance de la digitalización crea una cierta inseguridad, decía Irene, en todos los ámbitos de la sociedad. Todos ellos se plantean la cuestión de la seguridad de los sistemas TI, de tecnología. En la administración electrónica, en la economía, en la política y en la vida privada ocurre por igual. ¿Cómo se puede superar de forma razonable esta inseguridad? Preguntaba ella. ¿Será suficiente con un mayor nivel de seguridad de los aparatos y del software? ¿Por qué los usuarios deberían estar tan bien informados que fueran capaces de hacerlo todo ellos mismos? Si queremos fomentar la confianza en la digitalización, deberíamos tener también el valor de impulsar un cambio cultural, ser conscientes y comprensivos ante la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos, pero también confiar en la fiabilidad y la aceptación de los sistemas, de las tecnologías de la información. Para alcanzar la seguridad digital, necesitamos un cambio cultural, según la tesis de la autora, una cooperación entre todas las partes involucradas. Y le paso de nuevo la palabra al profesor. Pasamos al corazón de la ciudad. Marius Bogeda ha hablado de los aspectos éticos de la comunicación de la esfera pública. Y Marius insistía en la ética de la responsabilidad y del espacio público, responsabilidad en el mensaje y lo que se transmite, responsabilidad frente a los usuarios y usuarias, y responsabilidad laboral, responsabilidad frente a la sociedad, frente al entorno social, y responsabilidad en el ramo profesional. Después tenemos a Magdlaid y Magdrecht. Han hablado de la ciudad como espacio para el encuentro de Internet, de los seres humanos y del Internet de las cosas. Esta conferencia hablaba de la implementación de las ciudades inteligentes en la República Checa. En este aspecto estaríamos hablando, ellos mencionaban una fase inicial en la que se creaba una ciudad inteligente a través de un largo proceso de transformación, y además tenían en cuenta que el concepto de las ciudades inteligentes aún no estaba suficientemente desarrollado. Ese proceso, ese desarrollo, requeriría de la participación activa de todos los agentes importantes. Úrsula Tzidek-Betnachchuk hablaba de la antropología de los puntos en la descripción de las ciudades europeas de la cultura, Breslavia y San Sebastián. En su ponencia, Úrsula presentaba una perspectiva de investigación basada en la antropología de los puntos. A través de la descripción de puntos considerados como lugares clave en los espacios culturales de Breslavia, Broklaff en polaco, y Donostia, San Sebastián en euskera, se analizaron los actos o los eventos celebrados en el marco de las capitales europeas de la cultura de 2016 y las medidas adoptadas en dicho contexto. Anja Hartmann ha hablado de la seguridad de la información y la autodeterminación en la sociedad digital y Hartmann ha tratado un tema central que es la seguridad y la autodeterminación de esta sociedad digital. Y nos ha presentado siete tesis que nos proporcionan una sociedad de la información segura. Y no creo que necesito citar los siete puntos porque supongo que ustedes se acordarán. Gerhard Zecha ha puesto en cuestión la transformación de los valores socioculturales, la demostración cultural de la agora a la plaza cibernética. Se preguntaba qué queda de todo ello, de toda la tradición de la agora en la plaza cibernética, qué actitudes morales determinan hoy en día la vida individual y comunitaria bajo la influencia de los medios digitales. Y esto lo hacía en diálogo con los grandes filósofos, aristócrates, Platón, etcétera, que son los que han marcado los valores socioculturales de nuestra cultura. Y estos son los valores que el autor se planteaba si permanecían o no en la plaza cibernética y si seguían influenciando nuestras experiencias y nuestras vidas. Las experiencias adquiridas al respecto y los resultados de estudios realizados nos demuestran cada vez con mayor claridad que la vida digitalizada en el marco de la globalidad y el anonimato provoca justamente lo contrario de las virtudes cardinales creadas por el agora. Egbert Bjorn estoy seguro de que no lo he pronunciado bien ha hablado ha hablado de el emprendimiento la educación y la investigación para la revisión del currículo en el contexto de la formación económica general y ha hablado de el ha definido el concepto de de los emprendedores y de cómo se debe de incluir esto en el contexto general de la formación escolar se preguntaba cuál es el estado actual del estudio de la educación en el espíritu empresarial en el contexto de la educación general y cómo deberían revisarse y diseñarse los planes de estudio con el fin de introducir una educación en espíritu empresarial que mejore el nivel de aprendizaje y haga ver todas las interrelaciones ya existentes una introducción basada en la investigación de una educación en el espíritu empresarial en los planes de estudio y finalmente y brevemente porque él ya ha hablado suficiente Andreas Metzner ha hablado de cómo analizar la transformación tecnomediática de la cultura y de la sociedad y Andreas nos ha hablado del carácter del medio de la red como factor de transformación social y cómo necesitamos ampliar los conceptos de ecoevolución social para dar respuestas adecuadas a las preguntas que se nos plantean quizás nos quedan todavía un par de aspectos que mencionar todavía un par de aspectos como les decía que quiero añadir en la discusión o el debate entre los ganadores del premio de Eusko Askuncha Laboral Kucha este año han participado siete ganadores del premio y han respondido a las siguientes preguntas desde sus campos de especialidad ya que la ira del pueblo en internet se ha vuelto contra las personas es muy difícil evitarla en los ámbitos públicos digitales y la pregunta sería qué consecuencias tiene esto para nosotros si esta lapidación digital que no reconoce a los jueces oficiales se da en internet qué papel juegan nuestro ordenamiento legal y social tradicional y qué papel juega nuestra propia sociedad frente a los señores del ciberespacio y a la justicia de los señores del ciberespacio las diferentes respuestas que hemos recibido han sido muy amplias pero vamos a intentar resumirlas cuando publiquemos el informe de las jornadas y tendrán la posibilidad de leerlas de todos modos quiero mencionar que en relación a las temáticas tratadas y a posibles investigaciones de futuro queríamos llamar la atención a las siguientes propuestas de investigación el concepto de transparencia evaluación del proceso y del resultado de la sociedad digital es decir el concepto de transparencia de la sociedad digital su evaluación evaluación del proceso y del resultado este ha sido propuesto por el señor por el profesor Galpasoro el concepto de democratización de la red el analfabetismo de los valores ciudadanos en la red propuesto por Pacho Ceja Metzner coordinado con otros los retos y las perspectivas de actuación de una sociedad segura y al mismo tiempo inteligente propuesto por Hartman y coordinadora del equipo de investigación las interdependencias entre la informática y la cultura y las oculturas propuesto por Krebs o coordinador Krebs sostenibilidad y comunicación de la sostenibilidad vanse y Rod Kegel como coordinadores y finalmente queremos agradecer a todos su participación agradecer también al público por su asistencia y deseamos a los miembros a los y las miembros de la red mucho éxito y un buen viaje de regreso a casa y finalmente una palabra unas palabras sobre las publicaciones está previsto publicar un 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 tomo con todas las todos los resúmenes de todas las ponencias en inglés y alemán y supongo que en castellano también se hará antes de finales de año es decir para diciembre y esperamos que nos envíen los textos de sus ponencias o un resumen de los textos de sus ponencias con un máximo de 40.000 caracteres intenten resumir sus ponencias en 40.000 caracteres y los publicaremos en este en este el resumen incluido en esos 40.000 caracteres no sé no sé cómo se calcula lo de los caracteres pero supongo que incluido sí el resumen incluido el abstract incluido entonces si nos lo envían en los próximos días nosotros podremos ya preparar la publicación de este tomo de que recogerá todas las las ponencias de de estas jornadas y no tengo nada más que decir muchas gracias y si tienen ideas de cara a las investigaciones que hemos presentado o quieren añadir algo o quieren comentar que les ha parecido bien o que les ha parecido mal en estas jornadas les damos la palabra necesitamos necesitamos el micrófono porque si no no podemos traducir al profesor Gerhard lo siento mucho me aprovecho del derecho que se me ha concedido a hablar y como están aquí el presidente de la red etcétera quiero aprovechar esta situación para hacer dos comentarios creo que hablo en nombre de todos los participantes de todos los y las participantes que Nicanor y su equipo que han preparado estos tres días de una forma maravillosa que estamos todos muy agradecidos y que queremos darles las gracias de todo corazón en esto estamos todos de acuerdo cualquiera que haya preparado unas jornadas de este tipo sabe cuánto trabajo comporta que difícil es reunir todos los resúmenes de las conferencias preparar las pausas el café organizar a los intérpretes esta vez ha sido la primera vez que hemos tenido una reunión de cult media con traducción simultánea y muchas gracias a las intérpretes que están en la cabina por su asistencia ha habido condiciones de trabajo que nos han permitido discutir sobre temas y sobre contenidos pero también sobre volver a reforzar los contactos de cooperación dentro de la red y esto siempre es un algo de agradecer así que muchas gracias quería hacer otro comentario también estaba pensado ya desde hace un año que esta reunión aquí iba a ser la última de la red cult media no voy a explicar las razones aquí en el año pasado ya estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que íbamos a dejar de organizar estas jornadas aquí en San Sebastián puede que haya sido el aire de San Sebastián o el ambiente que se ha creado en estas jornadas pero en una serie de conversaciones que hemos tenido al margen de las oficiales en la reunión hemos ido desarrollando la percepción de que sería una gran pena que dejáramos de organizar estas jornadas de cult media entonces vamos a intentar continuar queremos continuar el año que viene hablaremos de posibles fechas pero necesitamos que se cree un nuevo equipo que dirija este tema dentro de cult media que tenga otras experiencias otra otra formación y por supuesto tenemos un compañero de Flens que ha participado dos veces ya en cult media y hay la profesora Sonia Ruder ha ofrecido también que en septiembre el año que viene se podría hacer una reunión de cult media en Flensburg y ahí intentaríamos que la dirección no dejaríamos de participar por supuesto pero todos aquellos que han estado en la dirección pasarían el testigo a este nuevo nuevo equipo director y la propuesta de la señora Ruder es que se haga en la semana del 11 al 15 de septiembre del año que viene de 2017 estas serían las las fechas propuestas Nicanor tendrás que mirar en tu plan y hay otra propuesta de esta profesora que el tema sería la seguridad y los riesgos comunicación comunicación imbricación y realización en las culturas este sería el punto que está relacionado con la conferencia de Ania Hartman también ha habido otras propuestas pero creo que el punto fundamental ha sido de su conferencia y nos parece a todos un tema interesante lo que no sé es qué opinará Nicanor pero ya lo iremos viendo y luego el lunes por la tarde he decidido unilateralmente aceptar la propuesta de la profesora de Flensburgo y le voy a decir si están ustedes de acuerdo que aceptamos su ofrecimiento y pondremos en marcha ya toda la maquinaria creo que es una buena solución para no clausurar las jornadas cult media aquí sino llevarnos el espíritu de San Sebastián a Flensburgo Flensburgo tiene un tamaño parecido bueno no es tan grande como San Sebastián y no tan bonita como San Sebastián pero también es una ciudad muy bonita está en el mar báltico y creo que también podemos disfrutar y puede ser una sede interesante para nuestras jornadas y estos dos comentarios eran todo lo que quería hacer no me queda más que agradecerles de nuevo su esfuerzo muchas gracias bien a las 6 nos dirigiremos a la facultad para tomar una copa de vino con unos pinchos a las 6 vamos 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 juntos hasta allí tenemos media hora de acuerdo todo el mundo de acuerdo muchas gracias